Buenas noches a todos. Para ir calentando el ambiente nos ha llegado una sorpresa desde Puerto Rico. Es un amigo, un cantante que ha consentido acompañarnos esta noche, para el que pido un fuerte aplauso porque no es solo una vez importante mis afectos, ni dos, ni tres, sino con ustedes, mi buen amigo Sinti. Buenas noches, buenas noches familia. Un honor estar esta noche con ustedes en un momento tan importante. Quisiera tocar una canción que es muy importante para mí que se llama Tengo Tu Love y dice algo así. No tengo un celular con diamantes de mucha quírate pa' impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un día privado que compré con la Black Card, pero tengo una juanjo a vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, no tengo la curadora pa' enseñar, pero tengo un par de brazos de nudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como María Cari, como un jacuzzi lleno de agua es de alma, pero tengo una chocita en la playa, pa' que te bañen con la cuidao de mar. Ricky tiene cara linda y no vives que los millones y aventuras las más fuertes, pero yo tengo tu amor. Yo tengo tu amor Gracias a ustedes todos, amigos. De verdad, muchas gracias por estar aquí acompañándome en este día tan especial.